Este feriado se disfruta en el Coca, provincia de Orellana. ¿Sabías que en el Victoria Explorer, por un costo de 5 dólares, puedes hacer un recorrido por los tres ríos que bañan a Orellana, Coca, Napo y Payamino? Además, podrás visitar, hacer senderismo y ascender a la torre de avistamiento en el parque temático de aventura y naturaleza Yasunilán. Ven y disfruta con tu familia o amigos de este mágico lugar oculto en la Amazonía ecuatoriana. Orellana se preocupa por tu salud. Estamos a poco inaugurar el nuevo Centro de Especialidades para Grupos de Atención Prioritaria, SEGAP. La semana pasada se llevó a cabo el equipamiento de este centro ambulatorio. Ecógrafo, camas hospitalarias, sillas de ruedas, homenajes de oficina, equipo médico, mobiliario y estanterías médicas fueron instaladas en los interiores del SEGAP, mismos que servirán para brindar una atención médica óptima para los orellanenses. ¿Sabías que en la parroquia San Luis de Armenia, en la entrada a la comunidad Flor de Manduro, se está llevando a cabo la primera vía con espacios de ciclopaseo familiar? Son 3,100 kilómetros de asfaltado y ciclovía, más un puente complementario. Esta obra contribuye al turismo rural y a que los estudiantes puedan trasladarse seguros y sin complicaciones. La vialidad en Orellana avanza.